Bien. Dice, dada la siguiente información, realiza un diagrama de Ben. ¿Ok? El diagrama de Ben, mi querido muchacho, es así. Es así. ¿Ve? ¿Cuál de los conjuntos es más grande? Ah, muy bien. Entonces, el más grande lo voy a copiar sus elementos. El uno está ahí. El dos. El tres. El cuatro. No llores. Varón, varón, varón. El cinco. Así de varón, de varón. El seis. Ahora sí. Ya, bota la pepa, bota la pepa. Ya, no, no, tampoco así. Ahora, el conjunto B. A ver quién se da cuenta en su cara pelada. El conjunto B. ¿Está adentro o está afuera? Mira, está adentro acá, mira. Aquí adentro está el conjunto B. El conjunto B está adentro, ¿Ve? Y nadie se dio cuenta. Copien, copien. No, no. Ya. A ver. Esta siguiente página es tarea. Escribe esta tarea, ¿Ya? ¿Tarea? Sí, 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 sí. Ya. Sí, se les va a enviar el solucionario. Esta página es tarea. Escribe, escribe, escribe. Es tarea, ¿Ya? Ya. Escribe, escribe. Ya. Esa página escribe, es tarea. No, gracias el otro. Ya. A ver. Tarea. Tarea. Te pega, porque no hace que tu mamá te manda. ¿Quién te está molestando? Y me da a lo mío, ¿Ah? Ya. Ahora sí. Dime, hijito. No, no estoy jugando, hijito. No estoy jugando. Ya. Tarea, entonces, es la página 2. Acá, mejor lo voy a escribir completo, ¿Ya? Lo voy a escribir completo, mejor, para que no me hagan su broma. Ya. A ver. Tarea, página 2 del boletín. Sí, mi amiga. Página 2 del boletín es tarea. Ya, lo voy a mandar al WhatsApp, ¿Ya? Listo. Ya, voy a enviar también solucionario, no, no os preocupéis. No os preocupéis. Ya. Deja de jugar, deja de jugar. Ya. Listo. Ahora sí, vamos a volver al cuaderno para hacer el tema 2. Un ratito, vamos a ir al cuaderno. Tu cuaderno está vivo. ¿Cómo se están motando? ¿Se están motando? ¿Cómo se están motando? Sí, 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 sí. Ahora vamos a ir al cuaderno. Ya. No, no. Cuaderno. Cuaderno. Anda nomás. Cuaderno. Semana 1, seguimos, ¿Ah? La flecha. Aquí al otro lado. 07, 03, 12.020. Ya. 2024 ya, 12.000. Propósito. Propósito. Allá, allá, allá. ¿Qué están hablando? Propósito. Ahorita voy a ver, cuando juegan papito, no. Ya. Resolver. Atento, hijito. Resolver problemas con conjuntos. Ese es el propósito de todo este mes. Problemas con conjuntos. Ahí vamos a ir subiendo el encuentro. Sí, papito. El sábado voy a tener la más grande. Sorpresa. Maravilla de mi vida. ¿Por qué, hijita? Es que me han aceptado en el Ministerio de Alabanza de mi iglesia. Ajá, ya. Bien, bien, bien. Hola. Está locita. Ya. A ver. Está locita. Este es el tema. El tema de la clase. Ya, ya. Ahí está el tema de la clase. El tema de la clase, papá. Ya, deja de jugar, hijito. Deja de jugar. No juegues, Alejandro. A ver. Esto es facilito. Mira. Un conjunto vacío es que no tiene elementos. A ver. Un conjunto vacío es que no tiene elementos. Por ejemplo, el conjunto A, como no tiene nada, lo voy a dejar así, en blanco. ¿Ve? No tiene nada. También se hace gráficamente. Haces un diagrama y adentro no lo escribes nada. Ese es vacío. Ese es vacío. ¿Cómo será un conjunto unitario? Solo tiene un elemento. Muy bien. Solo tiene un elemento. Ya, por ejemplo, el sol. Aunque hay varios soles, mejor. Eso no está bien. La nena tierra. Presidenta del Perú. Hay uno sola. Ah, no. Sola lucha. Presidenta del Perú. Del Perú. Consejo de... Del Perú, estoy diciendo. Ya. Hay una sola. Presidenta del Perú. Ok. Ahora. ¿Cómo será un conjunto infinito? Claro. No tiene fin. No se termina de contar. A ver. ¿Qué es un ejemplo de un conjunto infinito? No. Arenas del mar. Correcto. Ya. También las estrellas. Anda nomás, huele rápido. Anda nomás, huele rápido. El arroz. El arroz. Ya. Ahora. ¿Y cómo es un conjunto finito? Que tiene fin. Que tiene fin. Que tiene fin. Por ejemplo, las vocales tienen fin. ¿Cómo fin? No. A, E, I, O, U tiene fin. Terminas de contar las vocales. Todo lo que puedes terminar de contar es un conjunto finito. Finito. Infinito es... Mueres, te vas al cielo, sigues contando. Nunca terminas de contar. Ya. A ver, a ver. Avanzamos. Sí, estoy grabando. Ya. Andame más, señorita. Hay, hay, a otro salón. Ya. Te has olvidado. Anda, espérate. Cuidado. Cuidado, cuidado. Deja de jugar, deja de bailar. No se pone para nuestra... Ya. No se lleve. Y aplastar. Mirad. Ay, este es mío. Ya está. Ya, deja de jugar, amiguito, por favor, hijito. Ya. Hemos hablado bastante de ese tema. Dime, te estoy escuchando. Oye, este es importante, mi hijito. Oye, no. Ayer sí te pasó el conversando. Ahora no, mami. Es salvaje, hermano. Lo siento. El que está jugando y es este... Benjamín está jugando. No le he visto jugar. Está jugando. Está hablando. Ya. Alenca. Ya. Listo. Tengo cuatro víctimas. Dime. A los dos, entonces. Voy a hablar, ¿ah? Mejor. Ya. Mejor te conformes. Ya. Listo. Empezamos. Amiguita, siéntate bien. Ya. A ver. Escuche, hijito lindo. No, no. Ya no. Ya no me hace caso a nadie. Ahora sí ya no, hijito. Ya no. Aquí está hablando que los dos conjuntos son... Iguales. Iguales. Ya. Entonces, mira. Lo voy a hacer de dos maneras. Lo voy a dibujar los dos conjuntos. Mira, atentos. Atentos, atentos, atentos. Ya no, ya no. Ya no me hables. Voy a dibujar los dos conjuntos. El conjunto A y el conjunto B. El conjunto A tiene dos elementos. El que elemento 7 y todo esto también. 2B menos 7. Repito. ¿Quién está hablando B para anotar? El conjunto B tiene otros elementos. Que es A más 4 y también 5. Ahora, aquí está el secreto para resolver. ¿Ya? Muy bien, papito. Todo este dato voy a reemplazar con... 7. 7. Claro. Porque son iguales. Y todo este valor voy a reemplazar con... 5. Con 5. Porque son iguales. Entonces, aquí lo voy a resolver con dos ecuaciones. ¿Ya? Atentos, por favor. Miren. La primera ecuación va a ser así. Que A más 4 es igual a 7. ¿Ya? El 4, ¿cómo va a pasar? ¿Cuánto sale? 3. 3. Ya encontré el valor de A. Ahora, lo mismo aquí voy a hacer. Mira. 2B menos 7 es igual a 5. El 7, ¿cómo va a pasar? ¿Cuánto? ¿Cuánto es la suma? 12. 12. El número 2, ¿cómo va a pasar? ¿Cuánto es la división? B es igual a 6. Ya. Entonces, entonces, entonces. ¿Ya? Aquí. A me sale 3. Y B. Me sale 6. Me sale 6. Ok. Ok. Este, amigo. Atrás, por favor, no me estén hablando. Estoy avisando, ¿ah? Por favor. Ya no podemos seguir en esas cosas. Ya. Pero aquí me está pidiendo allá. Fíjate. Esto de aquí. ¿Cómo se está más? Ya. ¿Qué tengo que hacer entonces? A su cuarto. Claro. Entonces, aquí al costado lo voy a hacer. Ya, ya, ya. A ver, a ver. Un favor. Un favor. Ya. Entonces, mira. Voy a hacer así. 12. Ya, ya, hijo. Ya, cállate. En vez de A, voy a reemplazar. ¿Qué valor? B. B. No. 6. 3. 3. Háganle 3. Háganle 3. Más. En vez de B. 6. 6. Ah, ya está. ¿Cómo se resuelve? Primero multiplico aquí. Y después sumo este 6. La respuesta es 12. Ya. Todo bien bonito. Con paciencia. Ah, casi les voy a dejar. Ya. A ver. Sí, papito. Ya. A ver. Atienda aquí. Dice. Dado a los conjuntos. Aquí nos pide. Atienda, por favor. Unitarios. ¿Cómo es un conjunto unitario? Es único. Ya. Entonces, fíjate. Mira. Voy a copiar. El conjunto C. El único elemento que tiene es 10. Porque es unitario. Si es unitario, significa que esto se está repitiendo. ¿Con qué valor? No. Si es unitario, ¿con qué valor se está repitiendo? ¿Sí? Ah. ¿10? Claro, con 10. Porque es el único, pero el mismo. Porque es unitario. Entonces, aquí vamos a hacer 3M más 7, igual a 10. El 7, ¿cómo pasa el otro, amigo? ¿Te quedan? Va a ser 3. ¿El 3, cómo va a pasar? Y queda 1 la respuesta. ¿Ok? Ahora, el otro conjunto D también es unitario. Tiene el valor de 15. Un favor, silencio. O sea, este dato de aquí, ¿cuánto vale? 15. Claro. Entonces, 12N más 5, también vale 15. ¿El 5, cómo va a pasar? 10. ¿El 2, cómo va a pasar? Vale, N vale 5. Correcto. El último para terminar. ¿Cuánto vale este valor de aquí? También es 15. 15 porque es unitario. Todo va a ser 15. Entonces, aquí reemplazo. P más 5, también va a ser 15. ¿El 5, cómo va a pasar? 10. Ya. Entonces, ya tengo las respuestas. M de M de mamá, que vale 1. De N de enano, 5. Y de P, que vale 10. Ya. ¿Qué nos pide achar? Y multiplicar y sumar. Aquí está. Ya. Entonces, mira, esas que vamos a reemplazar. Ya. Un ratito, amigo grande. Ya. El valor de N es 1. El valor de N es 5. Y el valor de P es 10. Multiplico 1 por 5. 5. Más 10. ¿Cuánto te da? 15. La respuesta. Ya. Ya. Ahora sí. Los que han terminado, guarda. Mañana vamos a continuar, ¿eh? Ya. Ya, mi chiquita linda. ¿Qué es lo que ha pasado? 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 ¿Qué es lo que ha pasado?